No hay por ella que lo voy a ganar, no hay por ella que se rinco a veces ni te va a pegar ni a lamentar Lo he echado wiki y te besa yo mi coja a ver Oye mi mi va a aprender a jugar y te besa yo mi coja a ver Que esta pelea voy a ir y se vamos a jugar Que esta pelea voy a ir y te besa yo mi coja a ver Vamos a correr y te besa yo mi coja y te besa yo mi coja y te besa yo mi coja Será mas en mi coja que se abre el tiempo no es ayer No hay por ella Uy me abro de mi vida, que lo hice. Ay yo, abro de mi corazón y me voy a dar una buena vida. Y me voy a dar una buena vida, porque si no me lo vengo a vivir. Yo le voy a dar una buena vida, que me lo llevo en la vida. A mi corazón, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón. Pero yo me voy a dar una buena vida, que yo soy un hombre. Bebé, que nadie le haya salto de mí O acá te voy yo, salto de donde hay un nivel